Creo en ti Creo en ti, creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi paz Y tu ausencia pasa a ser mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Como el águila en sus alas al volar Como en la libertad, creo y sé Que mi mundo cabe todo en un bolsillo Ámalo y por siempre hazme que Crea en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Y a pesar de todo creo en ti Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!